que no me enreda la quimera del sistema si la moneda es la droga más cotizada del planeta y lo juego con fuego pero si eres hielo quema y mi abuelo no irá al cielo se convertirá en cometa tengo la meta en la mira el atleta se admira pero también al atleta de mente y no miente Pero cuantos dijeron mentiras, cuantos darían su vida por otro ser, cuantos por poder ser lo que admiran, tranquilo te miran, piensan en si les miras, todos iguales sin imanes ni talismanes de vida, una persona vale más que mi movida, tenés preferencias porque el mundo lo necesita, y la locura tuya a mi me duele, si sabes que el alcohol no cura, porque robes, poder no le rete, pone empeño y aflo, que no hay Dios en las nubes, niño, solo hay mente y cuerpo, tristes son tus tragos, cansado está el cerebro, Tienes recuerdos malos y no recordar lo bueno, de todo se sale hermano, Dios te echo de menos, de mientras aquí estamos, ordenando problemas, por lo menos sé que eres de corazón bueno, sé que el mundo es menos triste y sin mi teneno, que lamentablemente Dios ponga mis recuerdos, pero recuerdo, prometí no mentir a mi cuaderno, todas las vidas experimentando, dando calor a la herida, solo unos cuantos, fe que te canto, ya ando pecando la vida, y sé que se tiene que hacer, debo crecer, no es lo que tiene familia, queda nivel, dame papel, acaparo la rabia, paro su envidia, 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 loco. Yo, 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 paparela. Yo, yo.